Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal Modo Deporte y comenzamos con las noticias deportivas. Por la fecha 19, Liga 1 Bexon 2022, ADT de Tarma se enfrentará a Alianza Lima. El equipo vendaval viene de ser goleado 3 a 0 frente a la Academia Cantolao, mientras los blanquiazules vienen de ganar 2 a 0 a Ayacucho Fútbol Club. Este juego está programado para el próximo domingo 3 de julio a las 3 de la tarde, hora peruana. Universitario de Deportes presentó a Jordan Giving como su nuevo refuerzo para el torneo clausura. El futbolista nacional de 24 años llega procedente del club Silaglia de la Liga Expansión MX. Cabe resaltar que fue cedido a la U por un año. Eso sí, en el acuerdo tiene una opción de compra, la cual puede ser efectuada por la escuadra crema. Si te gustó el video, apóyame con un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo video.